Tú compras, tú compras los rizadores y yo me los quedo. Tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Ay, Dios. Esa canción, la neta les voy a decir algo. O sea, las morras que cantan esa canción de Jenny Rivera, siento que huelen a tierra, güey. O sea, al chile, las morras que cantan Tú le lavas la ropa, pero yo se la quito, huelen a tierra, güey. Al chile. Me vale, verga, lo que opinen. No hay nada peor que una morra que se sienta orgullosa de ser la otra, güey. Pincho tu estima tan bajo a la verga. Y se tenía que decir y se dijo. Y todas, todas conocemos a una morra así, güey, que canta la de tú le lavas la ropa, yo se la quito y huela a tierra. Sí o no, cabrona, sí o no. Es más, etiquétenla, etiquétenla, etiquétenla para que le dé vergüenza andar cantando esa canción. ¿Qué son esas mamadas? ¿Qué son esas mamadas? Como si quedarse con un hombre fuera un premio. Es una maldición. Dice el apoyo Jedy Bratz. Pero fíjense, yo tenía, yo tenía una amiguilla que, o sea, que, bueno. O sea, hagan de cuenta que la morra estaba como en un triángulo amoroso. Entonces, la morra se enculó del vato, pero era la otra. Entonces, güey, o sea, literalmente me decía cosas bien enfermas, güey. O sea, así de, de, ay. Güey, es que estaba bien pendeja. Y ya no me llevo con ella, pero, o sea, esto tiene rato. Me decía cosas así de, ay, este. El vato me dijo que lo hago mejor que la, que, que, que su novia. Y cosas así. Y yo le decía, güey. ¿Verdad que tus papis no te quisieron, verdad? O sea, tus papas no te quisieron. O sí. ¿Verdad que no te quisieron, güey? ¿Sí o no, güey? No te quisieron. Al chile tus papis no te quisieron. Por eso te conformas con tan poquito. O sea. Y así me decía esas mamadas. Y yo así, güey, estás enferma. Yo se le decía, güey, estás enferma, güey. Y la morra decía, ay, sí. Y yo así de. Ay, sí. Dice, qué hermosa. Yeri, te amo. Dicen como la canción de María José de la intuición. No sé, equivoca. Sí, güey. ¿Qué son esas perras mamadas, güey? Esas cosas, esas cosas huelen a tierra, güey. Las morras que cantan esas canciones huelen a tierra. Me vale verga Shrek lo que opinen. Fúnenme si quieren, fúnenme. No me pueden funar más de lo que ya estoy. Dice, soy la que se la quita. Qué horror. Lisette huela a tierra. Lisette huela a tierra. Y dicen, te apoyo, Yeri. Chica, tres mil. Yo tenía una amiga así. Cuando tuvo novio, yo se lo bajé para que sintiera lo que las demás sentían. Sí. 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 Sí.